y buenas noches para todos y es un peinado que lo tiene así no es chévere, la pregunta para el poeta callejero, alguna pregunta, vamos a ver bueno yo sigo a Jesús sigo a Jesús en su nombre trato de cambiar, he cambiado mis letras he cambiado mis letras y y dejo que mi mensaje hable por mi y dejo que me Gracias por ver el video.